¡Hey! ¿Qué onda? Bienvenidos una vez más aquí en mi canal y el día de hoy vengo con el unboxing a estas dos ediciones, a estas dos películas que vendría siendo Las Crónicas de Narnia, La Travesía del Viajero del Alba. En esta edición que se le agregan tres discos en formato en Blu-ray 3D, después en Blu-ray 2D y por último el disco en DVD. Ya después aquí tenemos la versión importada de Blancanieves y El Cazador. Es una película que no he podido ver y pues bueno, prácticamente como ustedes saben yo soy fanático de la franquicia de Las Crónicas de Narnia. Entonces por esa razón es que he recomprado esta edición. Tengo una edición sencilla en DVD y también esta otra película que comparte la misma portada que la edición en DVD. Pero pues al ser en formato en Blu-ray y maneja efectos especiales pues decidí agregarla en esta edición, en este formato también. Pero bueno, entonces sí, sin más que agregar a esta introducción ya hemos comenzado con este video. Sin duda fueron dos ediciones que pude conseguir muy económicas, las conseguí con un vendedor externo ahí en Amazon. Así que bueno, yo creo que vamos a comenzar primero con la película de Las Crónicas de Narnia, la tercera parte. Que de las tres es la que menos disfruto, pero bueno, también esta tiene algunas cosas que me gustan. Igual con unas apariciones especiales que no ves venir y creo que están muy bien justificadas. Pero bueno, ya vamos a quitar el plástico. Aquí tenemos esta portada en donde podemos ver pues en un plano general a Aslan. Después ahí tenemos a Rippy Chip y aquí en el ojo podemos ver al viajero del Alba. Después nos viene especificando que vendrían siendo tres discos en 3D. Y pues bueno, prácticamente esta edición la compré y la conseguí porque me gustó mucho la portada en este tono dorado. Después aquí tenemos el lomo con 20th Century Fox, el logotipo de 3D, el título de la película tanto en inglés como en español. Después clasificación A y por último hasta abajo también tenemos el logotipo D en 3D. Después aquí en la contraportada sinceramente no me termina por gustar del todo. Creo que pudieron haberle puesto una imagen por lo menos a un personaje. Pero solamente se fueron por la vía fácil en donde pusieron como una textura ahí de fondo con unas líneas. Tenemos aquí una frase, el viaje es aún más fantástico en 3D, una sinopsis muy cortita la verdad. Después esta franja tenemos que habla sobre 3D y la experiencia de vivirla en ese formato. Y después aquí tenemos este circulito en donde se especifica que solamente son dos discos. Que en el disco en formato en 3D también se le agrega la película en 2D. Y ya en el disco número 2 vendría siendo en formato en DVD. Por un momento pensé que iban a agregarle tres discos pero pues no sucedió. Y después aquí vendría siendo todo el listado o las especificaciones técnicas. Que prácticamente vendrían siendo lo mismo tanto en idiomas y subtítulos. Que es el inglés, español, latino y el portugués. Con su respectiva duración, el año en que salió. Por parte del disco en DVD vendría siendo región 1 y 4. O sea que se puede reproducir en todo el continente americano. Y ya después una región A por parte del disco en 3D y el Blu-ray más bien. Y creo que sí, eso vendría siendo lo más importante. Vamos a checar el arte del disco, de los discos más bien. Tenemos aquí el 3D que han ocupado en la misma imagen que aquí. Me gustan muchísimo las tonalidades doradas que tienen los personajes. Ya después aquí tenemos el disco en formato en DVD. Que la verdad no recuerdo. A ver vamos a checar que arte es lo que contiene aquí en la edición en DVD. Y miren, si es el mismo, nada más que le han puesto aquí una franja roja. En donde se puede disfrutar la película en DVD. En ya sea televisión, en una computadora, en una camioneta, etc. Y pues bueno, creo que es un detalle que es completamente innecesario. Pero bueno, que se debe hacer. Yo sinceramente esperaba que le hubiesen agregado 3 discos. Pero bueno, al final tenemos aquí la película tanto en 3D como en 2D. Y sí, la tengo en formato en Blu-ray en esta edición. Pero pues sí, me hubiera gustado que hubiera sido una edición esta en 3 discos. Pero pues no, no sucedió. Pues bueno, creo que eso me iría siendo lo más importante para esta edición. Vámonos por último con esta edición de Blancanieves y el Cazador. Les repito que es una película que no he podido ver. Tenemos aquí la portada que se le agrega la versión extendida. Si no estoy mal. Después tenemos los créditos a los personajes principales de esta historia. Y después aquí tenemos el lomo. Y la contraportada. De igual manera todo viene en inglés. Que la verdad no viene muy amontonado. Aquí tenemos una breve sinopsis. Después lo que contiene respecto con el material adicional. Y vamos hasta acá abajito con la ficha técnica. Que es el agregado en español. Quiero pensar que es el latino, el portugués y también el inglés. DTS HD. Y con subtítulos en inglés, español y portugués. Esta etiqueta arruina siempre las ediciones. Que es una clasificación B. Y por último vamos a checar aquí. Tenemos este folleto. En donde se promociona la serie de Grimm. Vamos a checar el disco. Miren, este vendría siendo el arte. Con una imagen completamente distinta a la que hemos visto aquí. Y se agradece. Ahí podemos ver de perfil. Que está protagonizada por Christian Stewart. Y como villana vendría siendo Charlize Theron. Es una película que ha recibido opiniones un tanto buenas. Por ahí existe una secuela. Pero no recuerdo muy bien como se llama. Que está protagonizada por el cazador. Y de igual manera interpretado por Chris Hemsworth. Pero bueno, prácticamente eso me está diciendo todo por este video. A este unboxing de estas dos ediciones. Que si me lleve una sorpresa no tan agradable. Quería ver o tener tres discos en esta edición. Pero no fue así. Si en dado caso le hubiesen agregado tres discos. Y el arte de Blu-ray hubiera sido el mismo que en este que nos han presentado. En esta edición. Pues hubiera estado también de igual manera contento. Pero en fin, yo me despido. No sé antes de recordarles que se pueden suscribir a mi canal. Para más videos activando la campana de notificaciones. Síganme en mis redes sociales. Me encuentran como El Mundo de Jera. Tanto en Facebook, en X, Instagram, TikTok. En mi cuenta Letterbox. Así como también en mi canal secundario de Información Geek. Y yo os traeré bien en la siguiente con un nuevo video. Adiós. Adiós.